Ya le dije que a ver cuando me da una vuelta en su merced, pero no quiere Les mando a los dos de veras un besatote, muchísimas gracias por permitirnos hacer lo que más nos gusta, ¿verdad? Un programa sano, divertido y bueno, pues lleno de alegría, muchísimas gracias de todo corazón, de parte de la garra Y de todos los que estamos aquí, muchísimas gracias, aplausos Te veras, muchísimas gracias, mamazona, queridísima mamazona, un besote en el doyopo, gracias De melona, bueno, pues a propósito de que estábamos platicando de ponerles música exclusiva Y que música que solamente la puedes escuchar en la hora de la garra, esta que viene a continuación no es la excepción Ustedes conocen muy bien al grupo de Westlife, por favor, los papatones de melones de Westlife Y bueno, pues esta es una canción que se llama Uptown Girl, una canción que cantaba hace muchos, muchos años Billy Joel, y que ahora la cantan ellos, que se oye muy parecida Bien pudiéramos pensar que es Billy Joel, pero no, son los ingleses de Westlife ¿Qué es eso? Ay, vas a ver Ay, no seas así Señores, la música, en la hora de la garra Qué buen humor Gracias Entonces sí me vas a poner la canción ¿Cuál era Corazón Sándor? Cuando nadie me debe Alejandro Sándor Ay, de veras, que es cierto ¿Y por qué quieres estar tan escondido? No, es que dice muchas cosas, muy padre A ver, ¿cómo que es lo que te gusta de esa canción? Pues dice que cuando nadie me ve puedo ser o no ser, o sea, está muy padre No me había puesto a pensar en esa Ajá Pero ahorita la ponemos Bueno, Héroe, te mando un beso en el Yoyopa Igualmente Gracias, Corazón Santo, por tus palabras Y discúlpame si te ofendí cuando te colgué Pero ya sabes cómo hay que hacerle para no colgar Ah, no, que yo ahora lo entiendo, ¿eh? Gracias No hay ningún problema Muchas gracias, cosita Hasta luego, mi amor Señores, nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche Por favor Ay, ustedes son abuelos de albuenderos Nomás quieren fiesta A ustedes les dicen, no sé No sé cómo les dicen, pero sí les dicen Bueno, ay, pero, ay, perdón Bueno, vámonos con más música, por favor Esta es Guadalajara de noche, señores Su servidor es Arturo Quintanilla La Garra Próximamente El sencillo de La Garra You might been hurt, babe That ain't no lie Just send them all come and go Oh, oh Remember you told me That it made you believe in no man, no cry Maybe that's right Every little thing I do Never singing up for you And you don't wanna lose it again But I'm not like them Baby, when you cry Y nos dijo no se quedan Ay, secretaria, cállate, por favor Buenas noches, ¿con quién hablamos? Bueno Buenas noches Por el otro lado, buenas noches Sí, ¿con quién habló? Santiago Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Súper Mandé Súper Gracias ¿Qué pasó, Santiago? ¿Me podrías complacer con una canción? Sí, ¿cuál quieres? La de Sexo, Pudor y Lágrimas Sexo, Pudor y Lágrimas de Alex Sintek Bueno, ahorita te la buscamos, mi amor Gracias Gracias Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Pepe Pepito, mi amor, ¿cómo estás? Bien, súper Gracias ¿Qué pasó, corazón, santo? ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Loma ¿De dónde? Loma Bonita ¿De Loma Bonita? ¿Y si está bonita o es puro cuento? Puro cuento ¡Puro cuento! Me encantaste ¿Qué pasó, corazón? Quiero ver si me pones una canción La que quieras La de Limp Bizkit o Rolling ¿Rolling de Limp Bizkit? Sí Bueno, pues se la vamos a poner ahorita, corazón Dale, gracias Gracias por marcar De nada Buenas noches Que sueñes con los angelitos Bien bonitos Gracias Buenas noches Bueno Buenas noches Sí, ¿con quién habló? Jesús Jesús Soy el vicepresidente de las guerras del tufo El vicepresidente de las garras del tufo Corazón Santo, un aplauso, por favor Corazón Santo, bienvenido a la hora de la garra Oye Gracias Gracias ¿Qué pasó, mi amor? Oye, ¿por qué no haces tu programa de dos horas? ¿De veras? Sí ¿De veras? Claro ¿De veras? Sí ¿De veras? Sí, sí, sí ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? Sí, sí, sí Pues, no sé Bueno Pues, lo que pasa es que yo no he decidido eso, mi amor Tendría que hablar con, no sé El papazón mayor Yo hablo con él, pero que tu programa sea de dos horas Ay, no seas así Claro ¿De veras? Sí Pues, muchas gracias Pues, vamos a proponerlo, a ver qué pasa Ok ¿Verdad? Mándame ¿Puedes ponerme con una canción? Claro que sí, ¿cuál quieres? Dale, Billie Jean, dedicada para ti Billie Jean, para mí, muchas gracias, mi amor Ahorita la ponemos ¿Sabes cuál quiero poner mejor, si me lo permites? La canción que pusimos hace rato de Michael Jackson Ay, no sé, me gustaría repetirla Ah, muy bien Come Together se llama Sí, oye Exclusiva de la garra Sí Oye ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te gustó la figura? Ay, preciosísima, mi amor Ya te había dado las gracias al aire, de veras Me encantó Me mandaron una figurita de Michael Jackson ¿De qué está hecha, corazón? Eh, pues, es como tipo de... De esta... Es como un tipo de plastilina, pero es un poco más dura Sí, ¿verdad? Ajá Porque yo lo vi, lo vi, parecía como plastilina, pero barnizada o algo así Sí, sí Ay, muy bonito el Michael Jackson, corazón ¿Y cómo sabes que me gusta tanto Michael Jackson? Eh, porque una vez te hablé y bailas padrísimo ¿Mandé? Bailaste padrísimo ahí en el Super Jam Gracias Y espero que hagas una presentación para todos tus fans Para todos nosotros Muchas gracias, pues ya estamos en eso, corazón Que quiero grabar, no sé, a lo mejor unas cinco canciones más Ajá Y bueno, ya tener un show montado para presentarlo aquí en Guadalajara Para todos ustedes y me hacen el honor de acompañarme Claro que sí, ahí estaremos Muchas gracias Ok Bueno, corazón santo, pues te mando un beso Igualmente En el Yoyopo Gracias Gracias Bueno, ¿me dejas poner esa de Michael Jackson? Claro que sí Es más, corazón santo, te la voy a dedicar a ti por ser tan lindo Y por tener ese club que siempre me ha apoyado Muchas gracias Muchas gracias, corazón santo Ok Buenas noches Buenas noches Señores, se queda con ustedes el Rey del Pop El Señor es Michael Jackson